Pasaporte será obligatorio para el ingreso de ciudadanos venezolanos a Ecuador. Gobierno se para de su cargo a Ministra de Agricultura, Mariuxi Gómez. Policía antinarcóticos abrió investigación sobre accidente en la vía Pifo-Papayacta. Presidenta de la Asamblea Nacional destaca reformas a la ley de tránsito. Los medios legislativos presentan TVL Noticias, emisión estelar con Belki Sánchez. Jueves 16 de agosto de 2018, amigos, sean ustedes bienvenidos a la emisión estelar de TVL Noticias. La bienvenida, como siempre, a quienes nos sintonizan a través de la señal de los medios legislativos. Televisión Legislativa del Ecuador, la radio de la Asamblea Nacional y también a quienes nos siguen por internet por tvl.asambleanacional.gov.es así como también a quienes nos siguen por Facebook Live. De inmediato la información que marca esta jornada. Accidentes de las vías. El director de antinarcóticos, Carlos Alulema, informó que se ha iniciado una extensa investigación sobre el accidente en la vía Pifo-Papayacta. La autoridad confirmó que el bus salió de Cali e ingresó a Ecuador por una ruta que no es habitual y que el viaje fue gratuito. Hecho que levanta sospechas según la autoridad. Muchos detalles del viaje que emprendieron los ciudadanos colombianos a nuestro país todavía no están claros. Según los familiares de las víctimas del accidente de tránsito, la excursión era con todos los gastos pagados, pero se desconoce quién financiaba. El bus tenía las placas gemeliadas y no tenía permisos. Pues todo lo que yo puedo decir es, ahora ocho días salieron a una excursión, todo pago, todo gratuito. Hay varios muertos, entre ellos está esa, esta pancha. Las placas gemeliadas y todo eso, me parece que está bien emproblemado, tanto la empresa como el propietario y los que hicieron esa excursión. Para el director nacional antinarcóticos, Carlos Dalulema, los pormenores del viaje son extraños y deben ser investigados. Hemos visto el perfil de transporte, que sabemos que estaban transportándose de manera gratuita, algunos de los pasajeros, hace un tour gratuito, eso ya levanta obviamente cierto tipo de sospechas y con base primero, como le decían primero, la atención del tema de tragedia, de la pérdida de vidas, pues nos corresponde también realizar otro tipo de cosas, sin necesariamente presumir ya, sino de alguna forma podemos encontrar. Alulema manifestó que se realizó una inspección al bus sin estrado, pero no se encontró armas ni sustancias ilegales, pero continuarán con las pericias para determinar cuál era la finalidad del viaje que terminó en tragedia. En primer lugar vamos a hacer el registro minucioso de luz, porque usted debe entender que cuando hay indicios de ocultamiento de sustancias, de armas o de otro elemento, se utilizan compartimentos seguros, compartimentos que sean difíciles de acceder, entonces como producto del accidente, en primera instancia vimos que no hay maletas, en carga de pasajeros, no existió nada, a simple vista, pero vamos a intensificar como corresponde ya en los patios de revisión, donde se encuentran los, el luz accidentado. Aclara que como parte del procedimiento policial, los agentes actúan en el lugar de los hechos desde lo más grave, que en este caso fue la pérdida de vidas humanas, luego viene la atención de las víctimas, y de ahí va hacia la investigación de otro tipo de delitos e infracciones que podrían haberse cometido. Hay que recabar primero todos los indicios para establecer la causa del accidente y porque puede haber una muerte culposa, es decir, una persona que puede ir detenida por muerte de personas, y los indicios que lleven primero a investigar, ese hecho es lo que privilegiamos, y ahí viene el otro. Entre este jueves y viernes podrían tener los resultados de este barrido más profundo que se realizará la unidad de placas USA 251, dijo Carlos Alulema. Cleber Aranda, TVL Noticias. Y justamente tras los recientes accidentes registrados en las vías del país en estos últimos días, la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, resaltó los cambios que analiza la Comisión Ocasional de Tránsito a la ley que rige el sector. La titular del Parlamento sostuvo que la prevención es fundamental para disminuir los índices de accidentabilidad. Tras lamentar los recientes siniestros de tránsito en las vías del país, la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, sostuvo que existe una deuda que saldar para disminuir los índices de accidentabilidad. A pesar de las reformas de las leyes existentes, vemos que no es un tema solamente de sanciones, ni un tema de regulaciones, sino es un tema de cultura y de responsabilidad de los ciudadanos. Es así que destacó el trabajo que desde el legislativo se realiza para avanzar hacia una reforma integral a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Dijo que lo que se busca es aportar con soluciones y regulaciones en este ámbito. Que pueden ser en algunos casos sancionatorias, pero sobre todo queremos ser de mayores medidas de prevención. Destacó, por ejemplo, que con la reforma se retoma la exigencia de los cursos de capacitación para la obtención de licencias, entre otros temas. También se está imponiendo dos revisiones vehiculares de los carros de transporte público, por ejemplo, para que estos tengan una frecuencia muchísimo más permanente de lo que es la revisión de sus equipos. La titular del Parlamento asimismo ponderó la necesidad de adoptar medidas de prevención en materia de educación vial, que afirmó ya constaba en la ley aprobada en el 2008, pero que sin embargo no fue aplicada debidamente. Y en otros temas, la legisladora Karina Arteaga pide a la Corte Constitucional resuelva la controversia con respecto al inciso 422 o al inciso correspondiente al artículo 422 de la Constitución sobre los tratados bilaterales y de inversión. Arteaga manifiesta que este inciso se refiere al comercio y no a las inversiones. El veredicto favorable abriría las puertas al ingreso de nuevos capitales. Luego que el Pleno aprobara una resolución para instar a la Corte Constitucional una acción interpretativa sobre el artículo 422 que habla de la prohibición de los arbitrajes internacionales hacia las actividades de comercio contractuales, Karina Arteaga manifiesta que el documento ya ha sido socializado. Que en los próximos días iremos a entregarlo personalmente a la Corte Constitucional aspirando pues que se pronuncien a favor de esta acción interpretativa que estamos nosotros solicitando para que el Ecuador a la par con la ley de fomento productivo y de inversiones extranjeras pueda tener esos tratados bilaterales de inversión que les den garantías jurídicas a las personas que van a invertir en este país. El objetivo según Arteaga es que vengan más inversiones al país y así poder dinamizar la economía y refrescar con capitales nuevos las diferentes actividades productivas del país. Podemos tener criterios frescos, criterios nuevos, criterios que vayan a la par con este nuevo modelo económico y que nos den la garantía de que el Ecuador pueda tener esas oportunidades como lo ha tenido Perú, como lo tiene Colombia y como lo tienen muchos países hermanos que han tenido posibilidades de inversión donde el PIB sube de hecho porque se genera empleo, porque se dinamiza esta economía y le da la oportunidad para que la ciudadanía active en el tema de las inversiones extranjeros. La presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, también se pronunció sobre la importancia del papel de la Corte Constitucional. Estamos a la espera justamente de la consulta que nosotros enviamos sobre ese tema puntual que era la posibilidad del tema de los arbitrajes. Esperaremos que en los próximos días la Corte se pronuncie y sobre ello seguir el trámite correspondiente. Se espera la información del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio sobre la evaluación que realiza a la Corte Constitucional. Cleber Aranda, TVL Noticias. Y les contamos que previo al inicio del receso legislativo, la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea culminó con la revisión y aprobación del articulado sobre el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación. En septiembre se prevé que la mesa presente el informe para el primer debate. El presidente de la Mesa de Trabajo, Jorge Corozo, manifestó que se escucharon los criterios de los diversos sectores involucrados en el ámbito de la comunicación y tras un amplio debate concluyeron la revisión total de los artículos. Ya que hemos aprobado en la totalidad del articulado y lógicamente tenemos la obligación de ir preparando el informe para el primer debate que tendrá que ser entregado a la Asamblea Nacional para que efectivamente todos los asambleístas conozcan cuáles son los avances de esta nueva ley y que efectivamente se la pueda aprobar en primer debate para que en segundo debate se recojan todas aquellas observaciones y nos sirva como un insumo para su debate final. Corozo señala cuáles son los logros más importantes alcanzados en la Comisión de Derechos Colectivos. La ley básicamente contempla que ya no habrán las sesiones administrativas, que eso ya está determinado en esta ley. La Supercom tampoco está en esta figura, el hinchamiento mediático y lógicamente se estipula que los profesionales de la comunicación tendrán que ser aquellas personas que efectivamente ya han terminado una carrera y que aquellos que tengan muchísima experiencia van a ser evaluados por el Cenecid para que efectivamente en corto tiempo puedan hacer uso de esa herramienta y que esa experiencia les sirva como para poder seguir en el ejercicio pleno de las actividades como periodistas profesionales. El legislador y comunicador social Lenin Plaza apunta a que las reformas deben garantizar el ejercicio pleno del trabajo periodístico. Deben hacer las reformas, pero no unas reformas que apunten a desaparecer o a que se quite lo ganado. Por ejemplo, los afroecuatorianos, los montuvios, los indígenas, teníamos muy poca presencia en los medios nacionales o en los medios de comunicación para recibir y dar contenido. En algo se ha ganado, no creo que haya sido lo mayor. Lo que hay que buscar es que se fortalezcan los medios de comunicación y los periodistas, que no haya, como se decía, ese tipo de persecuciones y ese tipo de sanciones. El presidente de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, AER, Cleber Chica, señaló que se mantienen expectantes por conocer el informe final. Es una situación importantísima, no para los medios de comunicación, no para los comunicadores, sino para toda la colectividad ecuatoriana. Eso es imprescindible. Tras del receso legislativo, la Comisión efectuará un último análisis al proyecto antes de presentarlo para primer debate. Cleber Aranda, TVL Noticias. El proyecto de reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COOTAD, plantea eliminar la Superintendencia de Ordenamiento Territorial y Regiones. El informe para primer debate será presentado en septiembre. Una vez concluido el segundo receso legislativo del año, la Comisión de Gobiernos Autónomos prevé entregar el informe para primer debate del proyecto de reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COOTAD, la mesa legislativa llevó adelante un proceso de socialización de las reformas. Según información de esta mesa legislativa, las modificaciones van encaminadas para eliminar la conformación de regiones y que más bien se fortalezca a los gobiernos provinciales. También se plantea la eliminación de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial a fin de dotar mayor autonomía a los gobiernos autónomos descentralizados. En el ámbito de elecciones del presidente de la Junta Parroquial, también se plantean cambios. Para la construcción de estas reformas, la Comisión se desplazó a ocho provincias del país a fin de escuchar a representantes de los GATS, académicos, sector productivo, organizaciones sociales, gremios y ciudadanía. Ricardo Bravo, TVL Noticias. El legislador Fernando Burbano propone la creación de una unidad de auditoría para dar seguimiento a las leyes aprobadas por la Asamblea Nacional. El parlamentario también impulsa el Parlamento Abierto para lograr mayor participación ciudadana. El objetivo de crear una unidad auditora es dar un seguimiento a las leyes aprobadas en la Asamblea Nacional, saber si tienen un efecto positivo en la sociedad y de no ser así reformarla, sostiene el proponente de la iniciativa, Fernando Burbano. Que se vinculen las comisiones en este proceso, porque tampoco se trata de crear un órgano burocrático nuevo, todo lo contrario, optimizar el recurso que tiene la Asamblea, pero para hacer este seguimiento de la ley, se cumple, no se cumple, dónde ha afectado, o si resultó exitosa también, o si necesita la ley que produjimos una reforma para hacer los ajustes necesarios. Al taller de trabajo acudieron expertos internacionales de varios países. Ellos aportaron insumos para lograr una mayor participación y fortalecimiento de la democracia. En el caso colombiano, para el seguimiento de las leyes, nosotros hacemos uso específicamente de lo que nosotros llamamos los debates de control político, y adicional a ello nosotros también utilizamos las comisiones accidentales, que son las que nos permiten dar cuenta de la posibilidad de crear unos espacios de debate y de seguimiento muy multipartidista. El espacio de Parlamento Abierto es un espacio donde se co-crean planes, se establecen desafíos, conjuntamente entre los parlamentos y la ciudadanía, donde se ponen metas, planes, con plazos, con logros, y después se hace un proceso de evaluación independiente a ver si se cumplieron esas metas. El asambleísta burbano también apunta a un parlamento abierto, es decir, que los ciudadanos estén más vinculados al quehacer legislativo. Para que cualquier ecuatoriano pueda tener herramientas y mecanismos fáciles, accesibles, y conozca de primera mano qué hizo la asamblea, cómo lo hizo, y pueda manejar esa información para sus estudios, para sus análisis o sus investigaciones. El proyecto para crear la unidad auditora será presentado al CAL al reiniciar las actividades en la Asamblea Nacional. Cleber Aranda, TVL Noticias. Y es tiempo de una pausa, amigos. Al volver más información, en esta la emisión estelar de TVL Noticias. No se vaya. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Más información, amigos. Atención, a partir de este sábado 18 de agosto, los ciudadanos venezolanos que ingresen al país deberán presentar el pasaporte. Esta medida fue adoptada por el gobierno nacional tras una reunión que mantuvo el presidente Lenín Moreno y varios ministros de Estado con ciudadanos de ese país. El gobierno de Ecuador señaló que en las últimas semanas han entrado al país unos 4.500 venezolanos al día por el puente internacional de Rumichaca en la frontera con Colombia, por lo que la semana pasada declaró emergencia humanitaria en tres provincias del país. Somos un país que también pasa dificultades, usted se entenderá. También tenemos problemas de falta de empleo. No somos un país bollante, pero a pesar de eso, tenemos bastante claro que ninguna persona puede ser discriminada por su condición migratoria. La mayoría de venezolanos llegan a Ecuador huyendo de la escasez de alimentos y medicinas. Permanecen en el país por algunas semanas con la intención de reunir dinero para seguir el viaje hacia Perú o Chile. Algunos, en tanto, deciden quedarse atraídos por el dólar. Económica, una crisis social. La escasez de comida, la escasez de medicina son tantas cosas que nos motivan tanto a jóvenes como padres de familia a salir. El gobierno de Ecuador anunció que la presentación del pasaporte será requisito obligatorio para el ingreso de extranjeros a su territorio y exhortó a Venezuela a tomar medidas para que sus ciudadanos no tengan que emigrar a otros países. Preocupado por la gravísima situación humanitaria de miles de ciudadanos venezolanos y en línea con su lucha frontal contra los delitos como la trata y tráfico de personas, desde este día sábado próximo exigirá que todas las personas que entren al Ecuador presenten obligatoriamente su pasaporte. La Defensoría del Pueblo instó al gobierno a desistir de la medida y exhorta a cumplir con la Constitución, la Ley de Movilidad Humana e Instrumentos Internacionales. Cleber Aranda, TVL Noticias. Y en este mismo tema, hace pocos minutos circuló un comunicado de prensa de la Cancillería en la que se ratifica la decisión del Ecuador de presentar o donde se exige la presentación de pasaporte a ciudadanos venezolanos como requisito para el ingreso al país. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, esta medida que regirá desde el sábado 18 de agosto se adopta para garantizar la seguridad de estas personas debido al ascendente flujo migratorio inusual tras la declaratoria de emergencia en tres provincias. Actualmente, las cédulas de identidad que portan al ingresar al territorio ecuatoriano no cuentan con las seguridades necesarias para la identificación en el tipo de electores establecidos por el sistema migratorio ecuatoriano, por lo que no es posible validar su autenticidad. Algunos muestran daños o deterioro, otros carecen de códigos de barra o chips, por lo que se consideran documentos altamente falsificables, según la Cancillería de Ecuador. En este comunicado de prensa se indica que para el Gobierno Nacional es prioridad cumplir con las disposiciones y principios consagrados en la Constitución y la Ley de Movilidad Humana que garantizan la integridad de los ciudadanos venezolanos frente a la migración riesgosa y prevenir delitos conexos, como la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. La Cancillería subrayó que la medida es legal y que está sustentada en las facultades soberanas del Estado ecuatoriano. Y en otro tema, el Presidente de la República dispuso la separación inmediata de Mariuxi Gómez del cargo de Ministra de Agricultura encargada. Según el Gobierno, esta decisión se adopta tras el inaceptable comportamiento de Gómez frente a agricultores del país. Por medio de un comunicado de la Secretaría Nacional de Comunicación, SECOM, el Gobierno Nacional pidió disculpas a toda la comunidad campesina del Ecuador por este hecho. Este jueves trascendió un video en el que se observa a la ministra encargada romper papeles que contenían peticiones que los agricultores le entregaron por considerarlos repetitivos basados en políticas o en el interés personal de ciertas personas. Una vez oficializada su separación del cargo, Mariuxi Gómez ofreció una rueda de prensa en la que aclaró que dicho video data de enero de este año, durante una reunión que mantuvo con productores en el sector de Taurá, cuando ejercía como viceministra de Agricultura. Gómez justificó la razón de su accionar. Y a la Fiscalía General del Estado llegó esta mañana el asambleísta Mariano Zambrano para rendir versión debido a la denuncia que presentó el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio por presunta delincuencia organizada. Sobre el asambleísta y su padre, el prefecto de Manaví, Mariano Zambrano Segovia, pesa una denuncia justamente que fue ingresada por María Arboleda, secretaria técnica de Transparencia del Consejo Transitorio por presunta delincuencia organizada. Arboleda además explicó que según las investigaciones realizadas en el Consejo, los funcionarios habrían incurrido en otros delitos como tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, perjurio, testaferrismo y lavado de activos. La versión se produce luego que el pasado 16 de julio la defensa del legislador solicitó el diferimiento de esta diligencia bajo el argumento de que necesitaba tiempo para revisar el expediente. Rito Jairo, alias Lanchero, hombre de confianza de Huacho, fue capturado en Mataje Esmeraldas. Lanchero estaría involucrado en el ataque al cuartel de San Lorenzo ocurrido en enero de este año y era quien controlaba las salidas de droga hacia Centroamérica. En un operativo conjunto entre las fuerzas de élite de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas fue capturado Rito Jairo R.R., alias Lanchero, hombre de confianza de Walter Arízala, alias Huacho, líder del Frente Oliver Sinisterra en la frontera común entre Colombia y Ecuador. Aproximadamente a las 17 horas 30 se ingresa al sector de Campanita con la colaboración de las unidades tácticas del grupo de intervención y rescate, del grupo de operaciones especiales más criminalística, apoyados de autoridades y fiscalía, a quien al solicitar los documentos personales trató de abandonar el lugar en precipitada carrera, siendo interceptado por los grupos especiales a pocos metros del río Mataje. Jairo R. registraba una orden de captura por el delito de delincuencia organizada emitida por la unidad multicompetente del Cantón San Lorenzo, según informes de inteligencia Lanchero, era el encargado de la movilización fluvial de Huacho en la parroquia Mataje. Además, estaría involucrado en el ataque al cuartel de policía de San Lorenzo, ocurrido el 27 de enero de 2018. Otra de las funciones sería la de controlar las salidas de droga por el corredor del Pacífico hacia Centroamérica. El trabajo fuerte, decidido de Policía Nacional y Fuerzas Armadas, trabajando de una manera coordinada con autoridades, con fiscales, con jueces, tratamos de que nuestra provincia, nuestra zona, nuestra frontera norte, tenga las seguridades necesarias para que nuestra gente pueda desarrollar sus actividades con tranquilidad. Jaramillo señaló que esta captura es parte de la ofensiva de las fuerzas policiales y militares de Ecuador para la desarticulación de organizaciones delictivas que pretenden ejecutar sus acciones ilícitas en la frontera norte de nuestro país. Cleber Aranda, TVL Noticias. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Continuamos informando, amigos, gracias por acompañarnos. El Consejo de Participación Ciudadana Transitorio aceptó las impugnaciones en contra de David Sperber para ser el titular de la Superintendencia de Control de Poder del Mercado. El organismo transitorio solicitó al jefe de Estado una nueva terna para la selección de la autoridad. Tras el proceso de impugnación, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio decidió aceptar las observaciones en contra de David Sperber, candidato a la primera autoridad de la Superintendencia de Control de Poder del Mercado. La semana pasada, el organismo transitorio recibió las impugnaciones, entre ellas las de Carlos Figueroa, quien aseguró que Sperber incurría en conflicto de intereses. Doy el nombre del señor David Sperber, a quien no he tenido el gusto de conocer y en este momento lo conozco y le dirijo la vista, no tengo nada contra él, sino que estoy haciendo un proceso y un ejercicio democrático. A través de un oficio remitido a la Presidencia de la República, el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio solicitó al jefe de Estado que remita una nueva terna para la designación de la primera autoridad de la Superintendencia de Control de Poder del Mercado. Por otro lado, el organismo transitorio recibirá este viernes las pruebas de descargo por parte de los jueces de la Corte Constitucional dentro del proceso de evaluación a este organismo. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Y en el ámbito local les contamos que transportistas urbanos exigen al municipio de Quito conocer las propuestas para el incremento del precio de los pasajes. Anuncian que si no tienen una respuesta satisfactoria, tomarán otras medidas. Muy temprano llegaron hasta el municipio de Quito dirigentes del transporte urbano. Querían conocer la propuesta de la Comisión de Movilidad del Consejo Metropolitano de Quito y la Secretaría de Movilidad para un incremento en las tarifas de transporte público. Pero la sesión no se instaló por falta de quórum, generando molestia a los representantes de este gremio. Ahora ya estamos pasados del plazo, entonces existen serias deficiencias de parte del alcalde por medio de la Secretaría de Movilidad en presentar y cumplir las disposiciones. Ha llegado prácticamente a su límite. En tal virtud nosotros de manera inmediata, máximo la próxima semana, estaremos convocando a una asamblea general de toda la transportación urbana de Quito. La Secretaría de Movilidad tenía que informar de manera detallada y técnica las propuestas planteadas ante la Comisión. Una propuesta de incremento de dos centavos, es decir, de 25 a 27 centavos. La segunda, un aumento a 34 centavos, en la que se establecería además la afiliación al Seguro Social para Conductores y Ayudantes. Y una tercera propuesta, con un incremento a 48 centavos, propuesta unificada que incluiría al Metro de Quito. Lo que estamos viendo es que de parte del señor alcalde, persiste aún la decisión de poner escenarios y poner a elegir a los señores concejales cuál debe ser el modelo tarifario, cuando esto debe ser algo que debe ser tratado de forma técnica y en base a los niveles de servicio que el alcalde desee dar a la ciudadanía. Si el alcalde no define los niveles de servicio, mal puede definir un costo. Entonces, lo que está haciendo en este momento, a nuestra percepción, el señor alcalde, es evitando tomar decisiones. Representantes de los transportistas urbanos señalaron que tienen la predisposición para llegar a acuerdos, pero anunciaron que si no hay la reciprocidad del municipio, tomarán otras medidas. No nos asusta a nosotros que la Constitución diga que se van a realizarse o que están penadas las paralizaciones. Previo a esto, nosotros vendremos acá y entregaremos nuestros contratos de operación, nuestros registros operacionales y quedaremos libres para poder circular en la ciudad de conformidad con la Constitución del Estado y a lo mejor cobraremos la tarifa que realmente debe ser. Los concejales de la Comisión de Movilidad no se pronunciaron ante los medios de comunicación. Cleber Aranda, TVL Noticias. Y hasta aquí la emisión estelar de TVL Noticias, amigos. Gracias por habernos acompañado. Tengan todos una muy buena tarde. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.